Muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla el DenosGamer y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hacer un glitch en donde vamos a estar recibiendo 372 dólares cada 20 minutos. ¡Loco! Porque sí, porque vamos a hacerlo con el rol del coleccionista y esta vez no van a ser ni uno, ni dos, ni tres, sino cuatro coleccionables cada dos minutos. Así como lo escucharon, cuatro coleccionables, pero esta vez va a ser un poco más interesante este glitch porque vamos a hacerlo al estilo parkour, ¡Loco! Al estilo parkour. Y antes que nada, recuerden que siempre, cada vez que empecemos este glitch, vamos a activar la bonificación extra. Ustedes saben, me encanta hacerles optimizar el tiempo y es que vayan al licorista y activen su producción para ganar 247 dólares estricas. Ahí, bien recibidos, bien paguitos, bien chidos. Así que vamos a darle. Bueno, para comenzar vamos a irnos a esta zona de Anesburgo. Como pueden ver, les muestro las indicaciones que está desde el mapa de interacción del coleccionista. Link en la descripción y en el primer comentario para que vayan y sepan exactamente dónde están los lugares. Entonces, esto tenemos que hacerlo rápido y tenemos que hacerlo con la mecánica como les mostraré a continuación, ¿vale? Voy a mostrárselos en dos pantallas. La primera es la pantalla en donde yo comencé y la segunda, pues, cuando hice nuevamente el glitch para que se den cuenta que realmente el glitch lo hice, funcionó y no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos a empezar en esta casa cerca a la armería. Podemos entrar aquí rapidito, vamos al primer cuarto y ¡boom! Ahí está el cofre. Esta es la parte más importante. Vamos a abrir el cofre y ¡ojo al datillo! No lo vamos a coger, vamos a cerrar. Recuerden, esta mecánica es muy sencilla. Es solo abrir y cerrar dos veces el cofre y ya está. Luego que logramos la tercera vez, lo recogemos el ítem, recogemos el coleccionable y empezamos a partir rápidamente hacia el otro coleccionable, ¡loco! Entonces, agarramos y cogemos, corre, 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 flash, como tiro al viento y cogemos por aquí por la izquierda, hacemos un pequeño zigzag, subimos por aquí, volteamos a la derecha y acá entre la mitad de estas casas, no, ahí no, es dentro, aquí al pie de las mesas, ahí encontrarás un coleccionable que es una carta, así que vamos por ahí, nos devolvemos por este camino subimos por acá, por las escaleras y hacemos un pequeño de parkour por aquí y luego hacemos el otro parkour por acá, ahí a lo mero crack y como pueden ver, aquí hay un cofre, aquí simplemente abrimos y recogemos la recompensa, no tenemos que volverlo a cerrar ni nada, simplemente abrimos, recogemos y a correr como tiro al viento, loco así que seguimos derecho por las escaleras a toda marcha, a queriéndonos ganar esos 372 dólares cada 20 minuticos, a la hora nos estamos haciendo como 1400 dólares con la bonificación del licorista y subimos aquí la escalera, ahí vamos a probar nuestro esfuerzo físico y cuando lleguemos acá al tope tenemos nuestra carta y la recogemos cuando le demos guardar lo que vamos a hacer es desconectarnos al internet, cuando sale el logo, ahí, desconectamos internet ya en estos momentos pues tenemos que tener el juego en el menú principal de que se haya desconectado y nada más locos, como pueden ver en ambos videos, tanto que está partido como en el uno como en el otro se ve que está perfectamente sincronizado el glitch, que no hay ningún problema, incluso, incluso a mi cuando hice el glitch se retrocedió como tanto el tiempo por decirlo así en el glitch que me mandó hacia la zona donde había empezado que era en Valentine, así que pues nada mis bros, si les ha gustado el video no olviden suscribirte, activar la campana, darle un gran like y nos vemos en el próximo video, chao chao